Presentamos, entrevista. Muchísimas gracias, Fernando, y a la amplia audiencia de Telerama. El día de mañana jueves termina el plazo para que la Comisión de Mesa elabore el informe sobre los procesos de remoción que se llevan contra el alcalde Jorge Yunda, que son dos. Esos informes estarán listos y deben ser entregados a los 21 concejales de Quito hasta el día jueves. De ahí, una vez entregado, la Comisión de Mesa también tiene dos días, viernes y lunes próximo, porque es plazo, no es término, para que el vicealcalde, quien obviamente es el que llevaría adelante las sesiones extraordinarias, para convocar al Pleno del Consejo a que en esas sesiones se defina la remoción o no del alcalde de Quito. A mi criterio, podría ser hasta mediados de la próxima semana. Hasta mediados de la próxima semana. ¿De qué va a depender? Si bien hay tiempos o hay plazos establecidos, ¿de qué va a depender que se dé ya una resolución en el Consejo Cantonal? Dependerá de todos y cada uno de los concejales, justo que el informe de la Comisión de Mesa debe contener las pruebas de cargo, es decir, todo lo presentado por las personas que acusan a Jorge Yunda de no haber cumplido con su función, y obviamente las pruebas de descargo, lo que el alcalde ha respondido. Ese informe debe contener aquello y además debe contener una especie de recomendación acerca de qué es lo que los concejales, un poco deberíamos actuar, pero repito, eso debe estar supeditado a lo que se haya presentado. De lo que tengo entendido, se está terminando el informe, hasta mañana se entregará, se pasarán los 21 concejales y el cota del Código Orgánico Territorial es muy claro, porque dice que las dos terceras partes de los concejales, en el caso de Quito, 14 de los 21, deberían o debemos o deberemos votar, y si es a favor de la remoción, con eso quedaría cesante y removido el alcalde de Quito. ¿El informe de la Comisión de Mesa es vinculante, Bernardo? ¿No? Y considerar si es que merece la pena remover al alcalde de Quito o no. Bernardo, hablemos un poquito de las posibilidades, porque al final esto se decide con votos en el Consejo Cantonal. ¿Cómo están las fuerzas políticas en este momento en el Consejo para cualquiera de las dos posibilidades? La primera, remover al alcalde. Es decir, ¿hay los 14 votos para remover al alcalde o no? Yo creería, Fernando, que si los concejales somos coherentes y tomando en cuenta lo que ya podemos acceder, la información de los pedidos de remoción y obviamente las pruebas de descargo presentadas, a mi criterio todos los concejales deberíamos votar por la remoción, puesto que el alcalde no ha cumplido con una serie de obligaciones que tenía. El alcalde ha hecho una muy mala gestión. El alcalde no está cumpliendo con Quito y eso me parece suficiente para obviamente cambiar de rumbo, porque Quito requiere urgentemente un cambio de rumbo y ese cambio de rumbo comienza con la remoción del alcalde. El portal Plan B, entre otras cosas de un análisis que hace sobre la situación del alcalde, dice que Quito está en este momento con piloto automático. ¿Así es la realidad de esta ciudad? Yo leí el análisis y comparto en piloto automático. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de funcionarios, de empleados, de colaboradores del municipio de Quito están nerviosos, no saben lo que va a pasar, no saben si es que Yunda continúa o no continúa. Y sobre todo esa falta de liderazgo político, esa falta de legitimidad, esa falta realmente de analizar y ver a futuro la ciudad y desde el comienzo de la administración. En realidad no ha tenido una visión clara de qué es lo que necesita esta ciudad. Esta ciudad está literalmente en piloto automático y requiere, urgente, un buen plan de vacunación. Luego de eso, realmente un plan de reactivación económica y productiva para sacar de la crisis a esta ciudad. Quito es la ciudad con el mayor número de personas con desempleo. Estamos como la ciudad en la que más contagios hay y más muertes hay. Entonces, eso se debe a la falta de liderazgo, a la falta de literalmente una gestión coherente. Y por eso los pedidos de remoción, que fueron tres para el alcalde, dos de ellos calificados, uno descalificado. Ahora, Bernardo, ¿cómo se configuraría el tema político al interior del Consejo de darse la remoción del alcalde? Porque ¿quién asumiría sería, en este caso, el doctor Guarderas, el vicealcalde? O por lo menos eso es lo que se entiende. Luego habrá que decidir sobre un nuevo vicealcalde que han dicho podría ser Bernardo Abad. ¿Es así? A ver, primero lo del alcalde. El alcalde, si es removido o sale por alguna razón de su cargo, muy claramente el COTAD, el Código Orgánico Territorial, define que en reemplazo temporal o definitivo del alcalde, lo sucede, lo reemplaza el vicealcalde. En este caso, el doctor Santiago Guarderas, es clarísimo. Segundo, acerca de, ¿podría ser Bernardo Abad? No. Ni me han propuesto ni lo aceptaría, porque no me corresponde. Deberemos los concejales designar a quién será el vicealcalde. Eso sí, pero voy a decirlo públicamente. Deberá ser una mujer. Primero, por equidad de género. Y segundo, porque le corresponde. Así son las cosas. Si muchas personas dicen, usted está buscando la alcaldía. No, yo estoy buscando ser un buen concejal. En este momento, lo que corresponde es que asuma la alcaldía a Santiago Guarderas y, de entre los concejales, designar al vicealcalde o la vicealcaldesa, repito, que mi criterio debería ser vicealcaldesa, o la paridad de género. Bernardo, ¿qué pasaría si es que en el camino, es decir, entre mañana, entre el viernes, el alcalde decide aceptar esta propuesta o esta petición que se le ha hecho, sobre todo de algunos concejales de oposición, de que renuncie al cargo mientras se soluciona su situación, independientemente de que tiene también un proceso penal? ¿Qué pasaría si se des eventualidad? ¿Se extingue definitivamente este proceso de remoción? No. Si es que el alcalde renunciaría en los próximos días, primero yo sería de felicitarle, porque tomaría una actitud consciente, pero no se extingue, porque simplemente ya está llevado adelante y ha llegado a un punto, está en un punto, en el que estos informes deben estar listos y deberán, así el alcalde, ya sin funciones o haya renunciado, se deberá llevar adelante este proceso de remoción con lo que quedaría, que serían estas sesiones para determinar el voto por la remoción o la no remoción, porque así son los procesos. Este no es un proceso judicial, por si acaso, es un proceso político. Pongamos un símil, es como la Asamblea lleve adelante un juicio político al Ejecutivo o a uno de sus ministros. Es muy similar, y obviamente en este caso no es que se están evaluando netamente acciones judiciales, no, más bien son acciones políticas, porque obviamente las acciones judiciales son responsabilidad de la función judicial y de la Fiscalía, y en ese caso el alcalde de Quito está llamado a un juicio penal por peculado y se ha anunciado ya, está en proceso, una investigación fiscal por delincuencia organizada. Bernardo, finalmente y rápidamente, por cuestiones de tiempo, ¿hay precedentes en torno a una situación de un alcalde en el municipio de Quito? No, nunca ha sido removido un alcalde de Quito. Bueno, gracias Bernardo. Bernardo Abad, concejal metropolitano de Quito por habernos acompañado. Hacemos una pausa, tendremos más para ustedes, ya volvemos. Gracias. Gracias.